Pero vamos ahora a ver si hablar de las tiendas de cigarrillos y vapeadores electrónicos que se han convertido, oiga, en blanco preferido de los delincuentes en las últimas semanas y como cuestión de hecho todo en Boston. Bueno, las autoridades están pidiendo ayuda para identificar a un hombre que robó en el mismo día y el mismo lapso de tiempo dos tiendas en lo que sería la zona de Back Bay. Vamos a conectarnos con nuestro Sebastián Abuelo Gómez. Sebastián, ¿podemos hablar de que ya hay descripción de la persona que se está buscando? Efectivamente, ya hay una descripción. Mire, lo particular de estos robos que se han presentado en los últimos meses y en las últimas semanas es que han sido adolescentes, jóvenes, incluso algunos niños, según dicen las autoridades y la policía. Lo particular de este robo es que quien robó justamente en esta tienda, esta es la primera, es una persona, es un hombre de aproximadamente entre 70 y 75 años de edad. Lo particular de este personaje es las condiciones en las que entró a robar. Los insaciables amigos de lo ajeno volvieron a ser de las suyas ahora en esta tienda ubicada en la zona de Back Bay en Boston. En el video se ve como el hombre temblando al caminar y sin cubrir su rostro entra a robar. En su chaqueta se ve la mano como si empuñara un arma de fuego, la cual nunca saca. El empleado por temor entrega el dinero de la registradora. Muy contradictorio a nuestra realidad como gente de Sudamérica, me parece hasta un poco sacada de los pelos, como que como una persona mayor sin un arma va a intimidar a una persona más joven con recursos probablemente, ¿no? Entonces me parece como que muy, muy contradictorio a lo que yo conozco, obviamente me parece mal y sí, siento que hay menos seguridad. Si ya saben que esto pasa cada tanto tiempo, hay un poco más de seguridad para que esto no suceda. Según el vendedor de la tienda, que no quiso hablar en cámara al delincuente, un adulto mayor de edad parecía estar embriagado al entrar a la tienda. Creo que va a ser más duro que alguien le empuje o pelea a un viejito porque van a decir, o yo le estoy pegando a un viejito, le voy a hacer caer o algo le va a pasar. Entonces creo que es mucho más intimidante en una manera porque la ley puede estar contra de ellos. Minutos más tarde, el mismo hombre se ve como entra a otra tienda que queda a solo 0.04 millas de la primera. Mira, entra y comete otro robo. En el video del segundo robo se logra escuchar al hombre diciéndole al vendedor que retroceda amenazándolo de no querer hacerle daño mientras roba. Pues me parece primero extraño que siempre targeten como que este tipo de tiendas y no sea como que, no sé, de comida, de suplementos, etcétera, que sea solamente de babe. No conozco tanto del tema, pero me parece obviamente mal. No, no sé por qué. El hombre afanado le pidió al vendedor que se apurara, señalando la clase de productos que quería que le entregara. Luego le pide abrir la caja registradora y se llevó el dinero. A lo más también nosotros usualmente vemos a los viejitos como inocentes. Entonces creo que la primera reacción es decir, no, no puedo hacer nada así. Y también al mismo tiempo es un poco chistoso porque al mismo tiempo le podía decir al señor, siéntese algo, usar ese poder. Y es que la policía dentro de su comunicado en el statement aseguró que el hombre buscan un hombre armado. El hombre también se identificó como armado al momento de entrar a estas tiendas. Sin embargo, en ningún momento se le vio. La policía le pide a los residentes alrededor que si saben quién es esta persona, se comuniquen al número telefónico que ven en pantalla. Es el 617-343-5619 para que dé información acerca de este personaje. Soy Sebastián Huelo Gómez en vivo desde Back Bay, Noticiero Telemundo Nueva Inglaterra.